Ya no duele recordarte, ya no duele cuando pienso en ti Ya no estás en todas partes, ya no intento olvídate Ya no pienso si tal vez alguna noche me extrañas, no sé cómo ni por qué Ya no espero tu llamada y me hace bien saber que encontré un lugar para ti Para todas esas cosas que amé ayer, por las que un día lloré Un altar para ti, para tu boca y tus ojos de abril, carmín Que nunca quisieron saber más de mí Ya no hay fiebres ni rencores, ni preguntas que puedan herir Ya no hay celos ni reproches, ni el vacío que dejaste en mí Solo queda ese sabor de haber tenido sentido ese latido en mi interior El tiempo lo cura todo y me hace bien saber que encontré un lugar para ti Para todas esas cosas que amé ayer, por las que un día lloré Un altar para ti, para tu boca y tus ojos de abril, carmín Que nunca quisieron saber más de mí, carmín Que nunca quisieron saber más de mí Agradezco los bellos momentos y reconozco que todo tiene su tiempo Ya no hay cadenas para amar y soy libre de nuevo, libre, libre al fin Un lugar para ti, para todas esas cosas que amé ayer, por las que un día lloré Un altar para ti, para tu boca y tus ojos de abril, carmín Que nunca quisieron saber más de mí No hay cadenas para ti, carmín